Nos acaba de llegar el paquete de la paquetería, te lo envío, chapulines, plata en pasta, mango jatenques, cuacuyules en conserva, empanadas de camote, cubre, carne seca, ciruelas para el atole, aquí tenemos las ciruelas frescas también, un queso, todo, todo muy bueno, sabroso, ya empecé a comer yo, como siempre, esta paquetería es 100% recomendada, chicas, para todas las de Guerrero, paisanos de aquí, de la costa, California, muy, muy recomendada, porque todo, todo te llega, se pidió el fin de semana y llegó hoy, así que todo fresco, todo como lo que ustedes quieran, se lo manda, esta paquetería 100% recomendada.